El presidente Alberto Fujimori Fujimori El presidente Alberto Fujimori Fujimori Por la salud del ingeniero Alberto Fujimori Por eso queridos hermanos dice San Pablo Para nosotros Cristo crucificado es nuestra salvación, sabiduría y fuerza de Dios Asociándolo a la pasión, muerte y resurrección de Cristo Por eso yo les digo, porque no solamente seguro nuestro hermano Alberto está enfermo Muchos de ustedes también tienen enfermedades, sufrimientos No sufras por sufrir, no llores por llorar Mira la cruz de Cristo Y tu enfermedad es salvación para ti mismo, salvación para los demás Esa enfermedad y su sufrimiento es redentor Queremos manifestar en nuestra lección Diciéndose mi favor Jesús en ti confiamos Todos los hermanos Jesús en ti confiamos Nuevamente Jesús en ti confiamos Pancarta Pancarta Señor mío y Dios mío Por Jesucristo nuestro Señor Amén Enseñores de ustedes Por tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Madre, Hijo Que los cristianos y vecinas Ustedes permanezcan para siempre Amén 活odos Iluminati Wujimor en libertad Wujimor en libertad Porque devolviste la esperanza al Perú. Fujimori, libertad. Porque no hay otro presidente como tú. Fujimori, libertad. Por la pacificación del Perú. Fujimori, libertad.